Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es Mi libertad comprada fue, me rescató su gracia ayer Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor Si todo lo diste por amor, no hay más vergüenza, no hay temor Con todas mis fuerzas cantaré Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es Mi libertad comprada fue, me rescató su gracia ayer Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste Por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste Por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste El Salvador, glorioso es mi libertad Mi libertad, mi libertad comprada fue, me rescató su gracia ayer Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste Por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. En vos, oh Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso. Gracias.